Nosotros estamos haciendo un reclamo, somos productores hortícolas y de plantas ornamentales de la zona del Brete, principalmente lo que comprende Calle Darwin y Borges. Y bueno, nuestro reclamo es porque se haga un mejoramiento sobre lo que es la calle, o se coloca asfalto de una vez por todas, porque cada vez que caen dos o tres gotas se nos complica muchísimo trabajar. El lunes sufrimos un inconveniente de que teníamos unos albañiles trabajando, se largó el temporal y gracias a la colaboración de un vecino pudimos sacarlos de la calle, porque es imposible acceder. Nosotros como productores necesitamos acceder, tener un fácil acceso al lugar, porque necesitamos sacar nuestra mercadería. Gracias a Dios fueron un par de horas de lluvia y ya está secando el lugar, pero cada vez que llueve en uno o dos días prácticamente por una semana no podemos ingresar. Hemos tenido inconvenientes con camiones que se han animado a, más que camiones, furgones que se han animado a ingresar y han quedado ahí días hasta que se secó y pudimos sacarlo con un tractor porque es imposible el acceso. Además de que cada vez que sucede esto, tenemos que ingresar con tractores y se termina rompiendo más el... Hay varios productores y varios vecinos ahí en la zona. Sí, sí, somos varios los que trabajamos en el lugar. Y todo bueno, es con este mismo problema, ¿no? Exactamente, todo con el mismo problema. El que no tiene un tractor no puede ingresar ni no puede sacar la producción. ¿Han hecho reclamos ya? Sí, hace varios años que se vienen efectuando reclamos, pero más que una pasada de la máquina para emparejar un poco la calle no obtenemos. Y la idea tampoco es esperar a que llueva para que tengan la complicación, ¿no? Claro, sí, o sea, por eso como te explicaba, cada vez que llueve es todo un conflicto el ingreso al lugar.